Socialismo realizó su ampliado nacional en Cochabamba, de la cual participaron el presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquehuanca, Evo Morales y otras autoridades, y el pacto de unidad que aglutina sectores sociales, con el objetivo de definir lineamientos para seleccionar a sus candidatos para las elecciones subnacionales del 7 de marzo del 2021. De plantear la mejor manera de poder elegir a nuestros mejores hombres y mujeres que llevan el destino de nuestras gobernaciones y de nuestras alcaldías en nuestro país. Una participación amplia democrática que nos caracteriza como un instrumento político. En el inicio del ampliado, el expresidente Evo Morales señaló que deben trabajar para ganar las elecciones subnacionales y pretenden ganar al menos 7 gobernaciones de los 9 departamentos y 300 alcaldías a nivel nacional. De esta manera, fortalecer el gobierno del movimiento al socialismo. Es el mejor blindaje para defender nuestro proceso y respaldar, apoyar al compañero Luis Arce y vicepresidente. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso, hermanas y hermanos, hemos convocado de vigencia y de urgencia a este ampliado nacional. A propósito de este tema, nos vamos completamente en vivo hasta el ampliado nacional. Lady Guzmán, adelante. Ahora mismo estamos en la Casa Campestre, donde se ha realizado el ampliado, en este caso, nacional del MAS. Hace minutos atrás está saliendo justamente ya prácticamente de la reunión el expresidente Evo Morales, quien ha participado, por supuesto, también de este ampliado. Ahora mismo con un tumulto grande de personas, se está tratando de salir del lugar. Hay empujones, hay gritos, hay prácticamente accidentes. También en este lugar varias personas han llegado a caer, tratando de seguir a Evo Morales, quien está saliendo prácticamente ya de la Casa Campestre o de uno de los ambientes. Más bien, tendríamos que decirlo. Muchísima gente, muchísimos participantes de entes ampliado, en el que han participado varias autoridades. Inclusive también decían que tenía que participar, por supuesto, el ex presidente Arce Catacora. Ahora estamos viendo cómo va saliendo Evo Morales del lugar, con muchísima gente, con un tumulto grande. Es difícil estar por este lugar, como ustedes pueden verlo, porque está tratando él también de salir de este punto, donde hay muchísimas personas que quieren hablar con él, quieren felicitarlo, quieren abrazarlo prácticamente. Es por ello que se ha tornado un poco difícil su paso por esta parte de la Casa Campestre. Hace minutos atrás culminó ya parte de este Congreso de Emergencia, prácticamente esta Asamblea de Emergencia del MAS. Y ahora mismo ustedes están viendo cómo está culminando también a esta hora de la mañana.